Es que hasta la Fiscalía, directamente, hasta la Fiscalía reconoce que Begoña Gómez está imputada por corrupción. Pero lo más importante de todo esto, y lo más importante del día, no es que la Fiscalía reconozca que esté imputada Begoña Gómez por corrupción, porque es que si no lo reconoce ya sería de oro laboral. Lo más importante que ha pasado hoy, se lo hemos dicho antes en editorial, es que la audiencia vapulea a la Fiscalía y avala que el juez siga investigando a Begoña Gómez. Esto es muy importante, señor Negre, por una sencilla razón, porque había fuentes que hablaban de que no estaba claro de que los jueces de la Audiencia Provincial fueran a respaldar al juez peinado. Y si los jueces de la Audiencia Provincial hubieran dado la razón al recurso de la Fiscalía, ojo, que va a segunda instancia directamente para intentar tapar la investigación, hubiera sido un proof, porque ahí se hubiera tapado todo. Lo hubieran obligado al juez peinado a cerrar el caso. Pero sin embargo, la Audiencia Provincial le ha dicho a la Fiscalía que no ha dado el recurso y que hay indicios suficientes para seguir investigando. Es un marapalo en toda regla que deja a Sánchez y a su Fiscalía tirados por los suelos. Está claro que el Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz, que es un lacayo de Sánchez, se está pasando tres pueblos. La Fiscalía ya sabemos de quién depende, pero una cosa es que lo sepan, y otra cosa es que sea obsceno, que sea pornográfico lo que están haciendo. ¿Y qué ha provocado? Que ha puesto de acuerdo a muchos jueces y fiscales que están hartos de las presiones de distintas asociaciones, de izquierdas y de derechas, y hay una rebelión en los juzgados de gente que se está yendo contra el poder establecido y que ha dicho que no hay de la China. Y eso demuestra la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, que mañana va a ver cómo por culpa de Sánchez y por culpa del bloque Frankenstein se ataca la independencia judicial y se amnistía a profugos de la justicia, a golpistas que fueron condenados. Pero bueno, la verdad es que es un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la amnistía, pero es cierto que hasta el mismo Pumpido no va a decir nada, si hay recurso, hasta que Europa no responda. Y después del informe de la Comisión de Venecia, que decía todo lo contrario que lo que decía el señor Bolaños, yo creo que va a ser la base jurídica para que el Tribunal Europeo la tumbe. Pero al menos la ley de Anistía la va a aprobar el Congreso de los Diputados. El rey Felipe VI la va a tener que firmar. ¿Qué opina usted que firme el rey una ley que es abiertamente anticonstitucional? Pues mira, hay un debate bastante serio. Yo sé que a las personas no les gusta que lo diga. ¿No les gusta a quién? Que yo lo diga, pero el rey yo creo que algo más podría hacer. Es decir, leyendo la Constitución, todos los argumentarios de todos los periodistas de cámaras monárquicos te dicen siempre que el rey no puede hacer más. Pero nosotros en el ATV, Informa Radio, y creo que en esta casa también han estado algunos expertos, catedráticos en Derecho Constitucional, te cuentan que leyendo la Constitución algo se puede hacer. Porque ¿qué pasa si Sánchez aproba una ley que va directamente contra la monarquía parlamentaria? ¿O qué va contra nuestro Estado de Derecho? ¿O qué va contra nuestra Constitución donde se recoge la independencia de poderes? Como el caso de la ley de amnistía. Yo creo que el rey, aunque es cierto que tiene un papel neutral, un papel de árbitro, también es jefe de las Fuerzas Armadas. Y también puede decir, por aquí no. Y sobre todo cuando ha sido humillado por Sánchez, porque lo usó aquel lunes que culminaba, esos cinco días de reflexión, para hacer creer a toda la opinión pública de que se iba. Y yo creo que el rey, hijo, le falta un poquito de valentía de Gallardía respecto a lo que habría hecho el rey emérito, que hay muchas cosas reprobables que ha hecho, obviamente, que yo no sé, y ahí están las investigaciones y tal, aunque es cierto que no está condenado, con lo cual debería venir aquí, vivir con tranquilidad y no haber tenido que irse al exilio, como quien dice, pero ahí tiene mucho que ver la reina Leticia. Y la reina Leticia tiene mucha ascendencia, mucha relación con Pedro Sánchez, y tiene mucho feeling, y también ella ejerce de asesora del rey, y también le ha recomendado que no se meta en este lío político, y que es su papel, el de ser neutral.